Aquí les traigo el otro ángulo para que lo veamos desde este punto. Vamos a trabajar en la transición de capada cundillasana 2 al paro de hombro y de ahí al paro de mentón. Bueno, empezamos con downward facing dog, nos vamos a capada cundillasana 2 y de aquí miren la transición tan hermosa que he logrado al paro en un solo hombro. Se puede decir que es una postura que ya tengo dominada porque miren el control que hay y la estabilidad. Bueno, de aquí nos vamos a trabajar en shalabhasana o el paro en mentón para poder completar la transición de ypikeitu a paro de hombro y de ahí a chinstem. Quiero contarles que en el yoga nosotros trabajamos ciertas posturas de forma especializada porque son justamente las que nos dan más miedo o las que suponen un reto para nosotros. Así que siempre van a tener una lección y esa lección es aplicable directamente a nuestra vida, a nuestro estado mental. Esa es la magia del yoga. Así que si quieren aprender conmigo pronto les traeré cursos. Así que síganme para no perderme de vista. Así que síganme para no perderme de vista.